hola qué tal soy su amigo jose como se han dado cuenta compañeros del youtube hace tiempo que no subo un tutorial o cosas así y sé que hay suscriptores y les pido una disculpa grande la razón es que la señora enfermó mi esposa mi querida esposa enfermó y por esa razón enfermó en octubre y desde entonces descubrimos que tenía cáncer en el grado terminal y falleció el 26 de enero pasado en este vídeo no voy a hablarles de música simplemente compartirles lo que estoy pasando no sé ni cómo empezar simplemente lo único que puedo decirles es que se siente horriblísimo es un dolor tan grande que no tiene comparación nosotros siempre hicimos todo juntos los vídeos que he subido de canciones de tutoriales ella siempre estaba allí este conmigo echándome porras y diciendo que soya bonito aunque a veces ni soya bonito pero ella siempre me animaba es duele bastante no tener ya el amor de mi vida es un dolor grande hay veces en que siento me levanto y todavía es que ella quería quería gallinas quería unas gallinas entonces las compramos las crecimos hicimos su casita y ahí está tenemos dos perros y esos eran nuestra nuestra vida como no teníamos hijos pero los perros y las gallinas eran nuestra vida y hoy que ya no está ella se siente no sé a veces siento que ya no no sé si voy a poder seguir con esto a veces me levanto pero bien desanimado con ganas de hacer nada nada más quedarme allí dormir para no pensar y soñarla porque de noche yo la sueño y solamente entonces siento felicidad porque la miro pero en mi subconsciente estoy sabiendo que voy a despertar y no voy a estar allí de hecho en dos ocasiones antes de que nos diéramos cuenta que tenía cáncer yo soñé dos veces que íbamos a méxico y que la perdía la perdía y este la primera vez en méxico la perdí la busqué la busqué nunca nunca la encontré y me espanté feo entonces me desperté y la sentí a un lado de mí y ahí estaba estaba bien dormida entonces pero si me dio si me dio si me dio mucho miedo entonces después en otra ocasión ya no fue en méxico no sé en dónde fue pero estaba soñando otra vez que la había perdido bueno pero en mi sueño estaba pensando que cuando iba a despertar allí iba a estar y ese fue el caso cuando cuando me desperté ahí estaba pero quien quien iba a pensar que que mis sueños iban a venir a venir ciertos que él iba a perder si alguien está pasando por esto que estoy pasando yo que seguramente hay alguien que está pasando por eso lo único que les puedo decir es hay mucha gente bien intencionada que les va a decir esto les va a decir el otro todo con buena intención pero en lugar de ayudar va a ser más este te va a doler más van a lastimar más de lo que te va te va a ayudar lo único que les puedo decir es no dejen que nadie les diga lo que tienen que sentir o lo que tienen que pensar es un proceso que es poco a poco yo todavía no salgo ni yo de hecho todavía yo ni he aceptado que ya ya no está yo todavía espero un texto este un mensaje en el en el messenger en facebook o un tag o un like en mis en mis en mis en mis shares o cosas así yo todavía espero eso pero ya ya no me despierto la realidad que no que eso no va a pasar me aún todavía no acepto todavía estoy en un estado de negación sé que ya no está pero me rehúso aún todavía estoy yendo a este con una señora que da pláticas y este me está ayudando un poco perdón pero como les digo si alguien está pasando por esto dénse dénse tiempo de sentir de sufrir de llorar lloren todo lo que puedan lloren todo lo que puedan háblenle todo lo que puedan a su ser querido es la única manera que uno puede sacar fuerzas y como les digo no dejen que nadie les diga lo que tienen que sentir cómo tienen que actuar y cómo tienen que pensar porque nadie nadie más y nadie más que uno sabe lo que uno está pasando yo por ejemplo estoy pasando por un momento muy difícil pero no sé alguien que está pasando por lo mismo que yo que ha perdido un ser amado yo no sé cómo es cómo esa persona siente porque no soy yo yo sé lo que siento yo pero yo no sé cómo otra persona que está pasando por lo mismo siente así que nunca se debe de decir sé lo que sientes sé cómo se sientes sé cómo se sientes sé lo que sientes entiendo tu situación todo eso eso no eso es eso es no 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 porque nadie nadie más que uno sabe lo que está pasando y eso es lo que quiero decir en este video creo que es un proceso largo muy largo bastante largo y complicado doloroso porque cuando uno se junta con alguien se casa con alguien uno sabe que inevitablemente la separación va a venir un día pues solo que uno nunca se espera que llegue tan pronto y he platicado con gente que ha estado casada 20, 30 años, 40 años y aún así dicen que es muy poco sienten que es muy poco ahora imagínense yo en mi situación nada más duramos juntos 5 años y 4 meses a veces siento que no se vale que la vida es muy injusta y de verdad sí lo es porque gente buena muere y gente mala anda por ahí y ya la verdad siento coraje siento frustración siento bastantes cosas y desgraciadamente no hay nada que se pueda hacer no importa cuánto cuánto enojado estoy grite, patalee, todo ella no va a regresar entonces lo que lo que estoy pensando es honrarla de alguna manera de lo que ella como ella le gusta era una persona dulce que ayudaba a cualquiera no importaba aunque no se lo mereciera y pienso hacer lo mismo pienso, pienso honrarla de esa manera solamente así voy a salir un poco de esto honrándola yo creo en la resurrección y ella también creía en la resurrección ella se fue con la esperanza de un día volver a estar aquí y con eso me voy a con eso voy a a guiarme y sacar fuerzas bueno espero que este video no sea muy largo pero como les digo este es un video no es de música voy a estar subiendo ya otros videos más adelante unos tutoriales y gracias por este por los likes por los likes en mis videos y voy a trabajar más para subir otros en un corto tiempo más nos vemos gracias